Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Hijo de su puta madre, ya se la saben Celulares y carteras Escúchame bien, pendejo, escúchame bien Por agua, no me toquen, no me toquen Aléjense, aléjense, pendejo de perros Ok, no Aló, virga, güey, espérate, güey Está pa allá, pendejo, está pa allá, eh Es más, lo voy a mirar, lo voy a mirar para que vean que es mío Yo te defendí, eh Ellos te quisieron tocar, además El mapache, parece el pedo El mapache me toco dos veces, no me has dicho El cual feo, de cabledo Hay un mapache, venga, ni tuyo, hay que jugar al pie de papel y tijeras Si gané el primero, le doy un beso al Oxxo, güey Te gané un beso, le doy un beso Habla de ahí, güey No moviste las manos Ay, me escupió Te escupió la chingada Ah, yo también, ¿no? Ah, pendejo, pues yo no chingo mi madre, pues Vente, mapache, vente, mapache, vente, mapache Tú nomás miras Allá, güey, vete a la verga, pa' allá, güey Es malo, güey, vete a atender al Oxxo, güey Vete a trabajar al Oxxo, cabrón Pa' eso te pago, güey, no mames No pa' que no se quede, pinche huevón, güey, no, güey, no, güey No, güey, no, güey, vete a chambear, güey Vete a chambear, güey, pa' eso te pago, güey Para chambear, estoy chambeando este mismo, estoy grabando Pa' eso te pago, güey, pa' eso te pago, güey ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hacen un experimento social, güey, mira la cámara Ahí, güey El pendejo El pendejo Míralo, güey, no, hombre, no pierda el tiempo ese güey Está viejo, güey No, lo frencionaron, güey Te mando, sí, güey, te mando a la verga, güey Tiene la gente que se viste de mujer, pero el sombre ¿La verga, no? Eh, 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 eh Pico un pudo vato con pito, la verdad Ay, güey, apenitas pa' Miguel, güey Con un pito de 5 centímetros, no se lo Uy, aquí entro yo En su pinche madre, aquí entro yo, güey Vamos a verlo y ese pitote Por qué lo ves, por qué lo ves Era pa' que lo vieras ¿Se puede ver los pitos en ti, compas, o no? Eh, a huevo No toquen la mano, todo bien Ah, no, no 6 niños, son 10, 5 años Ellos me trajeron, ellos me trajeron Ayuda, ayúdame, ayúdame Un descuento, no? O sea, es que mil, 20 dólares O sea, un poco de descuento, no? Un... Ayúdame Este hace cuesta 99 Es mi papá, es mi papá Ayúdame Ayúdame No, este, mira, 125 150 y un chocolate, ¿qué te parece? 150, güey Y un chocolate, ¿no? Ayúdame Me haces perder más dinero Escucha, 150 y un chocolate para la niña Para que no llore 145 Yo solo quiero ir con mi papá Ah, huevo, huevo, es un buen tato Ok, ok, sí, sí Eh, cómpale, cómpale, cómpale Eh, por que ayúdame, cómpale Eh, por que ayúdame, cómpale Eh, por que ayúdame, cómpale, cómpale Eh, por que ayúdame, cómpale Eh, por que ayúdame, cómpale Eh, te vas dinero Eh, si tengas hambre No sabés qué necesitar Vámonos, ven Oh, muchas gracias, muchas gracias Ayúdame, ayúdame Ayúdame No, no, no A ver, hijos de la verga ¿Qué se está metiendo con mi hijo? No, Ramón Se están pasando de verga No, Ramón No, Ramón No, Ramón Entenda, entenda Eh, él pagó Él pagó Eh, él pagó Yo no tengo nada que ver Que pedo perrillo Que pedo perrillo No, yo no, yo no pagué Te lo juro que no pagué Tú pagaste por la niña Tú pagaste por la niña, solo Iván Oh, cómate Qué pedo, güey Es que viene con unos 5 twatters Y... Un masturbado No, güey, yo no voy a gastarte Te siempre Algo se falo, eh Algo se falo Compramelo Compramelo Es de Estados Unidos Chambeas una semana Y consigues eso No, mamá Me alcanzo para esta chingadera, güey Bueno, güey Está haciendo que dejo 16 16 rentas, güey ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El piso, güey Es bueno Me volví a ir, güey Me volví a ir Me volví a ir, güey Me volví a ir, güey Pero me puse palido, güey Me puse palido, güey Me puse palido, güey Ya, ya me estoy malvegatando, güey Me estoy malvegatando, güey Agárrame, güey Agárrame, güey Agárrame, güey Agárrame, güey No, mames Se lo están succionando, güey Mijo Amigo, despierta, amigo Amigo Despierta Pichame un lado, pichame un poquito Si wey, esperame, esperame Oh wey Como lo van a invitar, como lo van a invitar si no han pagado la renta Y gracias wey si piensa wey Le esta pasando otra vez, eee wey a la merga A la merga, a la merga, a la merga Que cabrón, no es como ya Fernando, tu me hiciste cabrón, tu me hiciste cabrón Dije que no me tocaba ese chiquito A cuanto le ve, a cuanto le ve 50 pesos argentinos Que falchicle eso 50 pesos argentinos Eh wey esta bailando wey Eso agrega mas wey, 50 dolares Ah no mames se murio wey Que wey muerto ya no cuenta wey Un descuento no Un descuento no, 50% 50 pesos Niña mía mía, te lo regalo Noo esta bien feo ese pinche Ese pinche wey esta bien feo wey Pinche wey esta bien feo wey Y el bebe? La gallina wey A ver lo que, tengo una queja no Mía ya, esta la quejando Tengo quejando mucho la niña Al chile yo ya compre un bebe wey Ya compre un bebe wey Ya te lo di wey, te saliste No wey, acá Acá mi jefe me compre un bebe No, no, no esta el bebe Escuchame bien pendejo Escuchame bien, mi papá me compre un pinche bebe wey Y esta es una pinche gallina de cuarta Ven pa'ca puñetazo Cállate wey Cállate wey, cállate Juntame pinche bebe Juntame pinche bebe Juntame pinche bebe Esa polla no sirve de nada Esa polla Les juro que sería de quince No, dos delitos en un día No, no es cierto, no es cierto No, no es cierto, no Cállate, cállate Cállate, cállate ¿A quién te cago la paz no? Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate El nico, el nico, el nico, no me lo puedes negar A ver, ¿dónde hay que...? No, ya no wey, ya está la perra No, no Ando buscando un perrito, ¿no? Un perrito Para mi niña, de acá ¿Lo puedes hacer? Es que mi niña... Es que mi niña... No, es que tengo que mantener a mis cinco hijos No, no, es que mi niña busca un perrito Es que por eso tengo... A ver, papá wey, ese wey me secuestro wey Ayúdame wey, ese wey me secuestro wey Ayúdame, marcale de la policia A ver, que me cuente a teco, ¿no? A ver, que me cuente a teco, ¿no? Me secuestraron wey, me secuestraron wey Me secuestraron wey, me secuestraron wey No, ya nos peleamos wey, me llamaron a la policia wey ¡Órale, puto! Mira, te consiguió una mamá, cabrón Así, pero viento de pa' una que para que tengas leche Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano A ver, dame la mano Ayúdame, mi amor A ver, eh, quédate de ahí, pinchecito Pena, vale, no, pena Les así, les así... ¿Buscas novio? No, no, no ¿Buscas un traveste? ¿Buscas un traveste? ¿Buscas un traveste? ¿Buscas un traveste? No, wey ¿Buscas una final de 80 años? Andale así, mero, pa' cuando... Ya nada más un día, wey Se va, wey, ese día, wey Ay, me siento con ti, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es mi vieja No, no, es mi hija Es tu vieja Es tu vieja, wey Es mi vieja, es mi vieja ¿Qué haces? Pague con ella, este... Un peso argentino Ah, no, 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 no Me secuestro a los 10 años, wey, ayúdame Te presentaste guapo, este guapo tiene 5 terrenos, 10 más cabellos, 80 ferrarias y lamborghinis, y tu una polla, una polla, hijo de su puto madre, 80 centímetros, cara. ¿Cómo sabes? No preguntas, ¿cómo lo sabes? No preguntas, ¿cómo lo sabes? Así, así, así. ¿Cómo la mía? Mira, Pachi, la tuya está así, güey, pero para adentro. ¿Tiene respeto, no? ¿Quién te creó? ¿Quién te creó? ¿Tú no? ¿Tú me robaste, güey? ¿Qué quieres que hiciera? No me sé a vos, no me sé a vos. ¿Y va a mí, güey? Déjala en paz, déjala en paz. Esto es el calma, esto es el calma. Ok, ok, perdón, perdón, mea. Bueno, hijo de su puta madre, ya se la saben. Saludales y carteras, barro, saludales y carteras. Tengo y tengo y tengo y. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Esa no es respuesta válida, pendejo. Esa no es respuesta válida. Oficial, oficial. ¿Qué lo decía, güey? Oficial, vengo, vengo a denunciar, vengo a denunciar algo muy, muy gravemente. Dígame. Esta persona de aquí, este, este individuo, tiene, tiene un cuchillo aquí en el cuello. Y se corta de amenaz, y me quiso, me quiso amenazar, me quiso amenazar. A ver, joven, ¿qué pasó aquí, joven? ¿Qué pasó aquí, güey? Me quiso, me quiso cortar el piso, me quiso cortar el piso, me quiso cortar el piso. ¿Qué pasó, joven? ¿Cómo así, güey? Aunque sí, algo que siento de pensar. Me amenazaste, me amenazaste. Me amenazó, por favor. A ver, a ver. Silencio, por favor, todos cargan la calma, no se preocupen. Aquí el sheriff y yo vamos a rectificar todos los decímenes. A mí me callas, a mí me callas, a mí me callas. Dame el respeto, ¿no sabes quién soy? ¿No sabes quién soy? ¿Quién eres, güey? ¿Quién eres, güey? Mi tío, mi tío, que conoce a alguien, que conoce a alguien, ese dueño no se dejó. Ese dueño. Tío, tío, se van a ir a la verga a la cárcel, así que cállese a los 5 veces a la orilla, por favor, contra la pared y la voy a revisar. A ver, a ver, hágase a la orilla, por favor, por favor. Cada quien a la orilla, por favor. Lo voy a revisar, buenas noches, con permiso, tiene derecho a un abogado, cualquier cosa que diga, se lo usaron en su contra, si es la verdad, me vale verga, voy a ir a la cárcel, güey. Es que no, güey, es que no, güey, es que, patrón, patrón. ¿Qué pasó? ¿Quién es la marihuana? ¿Quién? ¿Este, güey? A ver, déjame lo reviso. No me toquen el culo. Déjame lo reviso, por favor, güey. No me toques el culo. Viene la marihuana. Estoy checándolo, estoy checándolo, por favor. Meten en el oído, puta madre, es contigo. ¿Y esto aquí, juven? ¿Qué es esto, juven? ¿Qué es esto? Es hierbabuena. Es un... A ver, a ver, puedo verla, puedo verla, puedo observarla, puedo visavisarla. Sí, mira, ¿qué tiene, qué tiene? Ah, joder, su pinche madre. Así nomás quería agarrarle. Déjalo, 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 déjalo yo, déjalo, déjalo yo. No, pues ya no, pues ya no hayan. Déjalo yo. A ver, respete, hijo de la verga. ¿Qué te pasa? ¿No estoy diciendo bombadas? ¿Qué te reventan? Ah, tu mamá no es así. Ah, también a mí, también a mí. A ver. Cobra cachetadas, chavos, pásenle, pásenle, pásenle. Cobra cachetadas.